Yo quiero que tú me quieras Y eres tan cruel que me desprecias Si supieras tú lo mucho que he llorado Desde aquella tarde en que te vi Dime por qué no me quieres Dime por qué me abandonas Si tú eres mi vida y mi solo anhelo Si a ti solo quiero con todo el alma Oye, en noches pasadas Soñé que yo era tu amor Y al despertar me encontré con la realidad Que jamás me querrás Dime por qué no me quieres Dime por qué me abandonas Si tú eres mi vida y mi solo anhelo Si a ti solo quiero con todo el alma Oye, en noches pasadas Soñé que yo era tu amor Y al despertar me encontré con la realidad Que jamás me querrás Ay, nada más, Eduardo Si tú me adoraras Como yo te adoro Que feliz seríamos dos, tú eres mi solo anhelo Que feliz seríamos dos, tú eres mi solo anhelo Porque son lindas, son buenas y se deben querer Si tú me adoraras Darte muchos besos Como yo te adoro Con mucho cariño Que feliz seríamos dos, tú eres mi solo anhelo Mi amor, soñando contigo Soñando que tú me quieres Y que me das un besito, mi amor ¡Fuega, Carlos! ¡Fuega, Carlos! Habla Molleja Y que lo diga la sonora Yo quiero que tú me quieras Ay, pero miro las masitas de mi vida Yo quiero que tú Yo quiero que tú me quieras Que tú me des un besito sabrosito Yo quiero que tú me quieras Apretadito contigo Yo quiero vivir y pasar la noche Yo quiero que tú me quieras Te voy a llevar a Bayama Pasear en coche Yo quiero que tú me quieras Y bailar con la sonora Que tremendo vacío Yo quiero que tú me quieras Yale, yale, yale mi rumba buena papi negro Yo quiero que tú me quieras Y no, 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 no Yo quiero que tú me quieras No te vayas de mi lado, por ti me muero Yo quiero que tú me quieras Tú eres mi prenda querida La que más quiero Yo quiero que tú me quieras Yo estoy loquito por ti mi china No quiero que tú me quieras Ay, contigo yo quiero romper el todo No quiero que tú me quieras Yo quiero que tú me quieras Yo quiero que tú me quieras Gracias por ver el video.